Proclamo hoy que soy cristiano, jamás un nombre me daré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo te da iré. Proclamo hoy que es poderoso, vuelvo en mi alma un nuevo ser. Fíjate en Él que todo salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, hoy su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh mi hermano, Cristo vuelve, nos trae gozo, dicha inmortal. Más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás un nombre se negar. Proclama así que eres cristiano, vive por Cristo, tu Salvador. Vive por Cristo, tu Salvador. Amén.